Bueno, muchas gracias a todos por haber venido, en primer lugar. Y gracias a los fitness por haberme dejado cantar un par de temas, vosotros que tenéis tanto reconocido musical. Y yo soy solo una aficionada. ¿Cómo vamos? ¡El gol, el gol! ¡El gol, el gol! ¡Qué guapo! Vamos afinando, ¿eh? ¿Qué guapo? No, un saludo. Soma el reggae. ¡El gol, el gol! ¡Gracias! 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 ¡Sweet home Alabama! ¡Sweet home Alabama! ¡Sweet home Alabama! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!